Son numerosas las personas en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto que están accediendo a capacitarse en torno a la salud ocupacional. Por ese motivo estamos con el Secretario de Trabajo de nuestra Casa de Estudios, el profesor Jorge González, perdón, Jorge Martínez. Sí, buen día. Buen día, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cómo se está trabajando respecto de la salud ocupacional? Bueno, en el tema de salud ocupacional es una de las tres áreas que conforman la Secretaría de Trabajo. Otra de las áreas es el área del servicio de higiene y seguridad y la otra es el centro de capacitación y formación no docente. Pero en particular en salud ocupacional estamos realizando actividades, por ejemplo, relacionadas con el seguimiento médico a lo largo de la vida laboral de los trabajadores y, como vos bien decías recién, capacitaciones relacionadas con emergencias de salud en el ámbito de la universidad. En relación a esto último, en relación a las capacitaciones, hay un cuerpo de profesionales que está trabajando en estas capacitaciones, conformada por enfermeras y coordinada por un médico, que viene llevando adelante desde hace algún tiempo una capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Esta capacitación está destinada a todos los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Lleva aproximadamente un tiempo de dos horas y media, consiste en una parte teórico-práctica. Después tiene una práctica con un muñeco de reanimación, donde uno practica lo que estuvo viviendo en la parte teórica. Una tecnología que ha sido adquirida por la universidad hace muy poco tiempo. Sí, hace muy poquito tiempo. Y luego después se hace un examen práctico de modo de cerrar el proceso. ¿Con qué otro tipo de emergencia se puede encontrar el trabajador en este ámbito educativo? Bueno, el año pasado, en este proceso de caminar por la universidad e ir viendo cuáles son las problemáticas que aparecen, nos encontramos que aparecieron algunas emergencias en salud mental. Nosotros debemos entender que somos muchos en la universidad, o sea, la comunidad universitaria es una comunidad muy grande, con lo cual las posibilidades de emergencia, tanto en salud y en particular en salud mental, siempre están, las posibilidades siempre existen. Para que la gente tenga una referencia, calculamos alrededor de 27.000 personas transitan entre docentes, docentes, estudiantes. La verdad que es una gran cantidad de personas, enorme. Una gran comunidad. Sí, hablando de trabajadores, contando investigadores con IC, y becarios con IC, y estamos cerca de los 3.000. Así que la cantidad de personas que transitan es enorme, con lo cual la probabilidad de que aparezcan este tipo de situaciones también es muy alta. De ahí la relevancia de generar este tipo de capacitaciones. Entonces, ustedes hicieron hace un tiempo, creo que al principio de año, la capacitación. Bueno, le dimos, hicimos una pequeña modificación, y ahora lo que hacemos es un pequeño módulo al final de la capacitación, tratando justamente de cómo actuar ante una emergencia en salud mental, y ese módulo lo lleva adelante nuestro psicólogo. Con lo cual, quiero dar una idea de que vamos tratando de ir de a poquito, mejorando, incorporando cuestiones que vemos que aparecen como necesidad. Claro. Inclusive también están trabajando con respecto a cómo proceder con las mujeres embarazadas, o cuando hay inconvenientes en torno de las relaciones laborales que se plantean en determinados ámbitos. Sí, el tema del seguimiento de embarazo es un tema que nosotros prestamos mucha atención. Lo que hacemos es lo siguiente. Cuando al centro de salud le llega el certificado de embarazo de una compadre docente o una compadre no docente, el centro de salud nos pasa el certificado, nosotros convocamos a la trabajadora, y en conjunto con la trabajadora vemos cuáles son las tareas que realiza, cuáles son los posibles inconvenientes, incompatibilidades que pueden aparecer en su tarea diaria, y a partir de ahí, en el caso de ser necesario, convocamos al jefe, el responsable del área, de modo de solucionar esas incompatibilidades y garantizar que el desarrollo del embarazo sea normal y sea adecuado. Bueno, las enfermeras que son las encargadas de llevar adelante esta charla con la embarazada le hacen algunas recomendaciones y, bueno, tratamos de que, obviamente, algo tan bonito como el embarazo se lleve adelante en un ámbito saludable, 100%. Jorge, otra de las actividades, otra de las funciones que está teniendo la Secretaría de Trabajo en este momento es la prevención de enfermedades profesionales. ¿Cómo es la tarea que van a llevar adelante en torno a esta temática? Bueno, esa tarea la venimos llevando adelante hace un tiempo, como decía recién, una de las lógicas de trabajo es ir mejorándola o ir readaptándola año tras año, pero de manera paulatina y de a poco. La prevención de enfermedades profesionales tiene que ver con uno de los cinco tipos de análisis que pretendemos llevar adelante en el mediano o largo plazo. ¿Sería un nuevo examen ocupacional en este caso? No, sería una cosa algo distinta. Te cuento rápidamente. Este es el examen preocupacional que lo articulamos con el Centro de Salud, hace un tiempo nos sentamos, nos pusimos a diagramarlo, ellos hacen lo que es el análisis clínico, la radiografía y ese tipo de análisis. Nosotros hacemos la parte psicológica a la cual le sumamos una pequeña inducción relacionada con la higiene y la seguridad, le entregamos los elementos de protección personal con el objetivo que el trabajador ingrese a su vida laboral con todos los elementos mínimos e indispensables para poder desarrollar su trabajo normalmente. Si ese trabajador, además en su actividad laboral, está expuesto a algún agente de riesgo, nosotros trabajamos aproximadamente con unos 28 agentes de riesgo biológicos, físicos, químicos, si está expuesto a algún agente de riesgo, forma parte de una nómina de personal expuesto que este año va a tener aproximadamente unas 350 personas. A partir de esa nómina, que nos cuesta articularlo con los secretarios técnicos de la facultad y que lo trabajamos en ese sentido, a partir de esa nómina de personal expuesto, nosotros organizamos con la RT un operativo de exámenes, de modo que cada uno de los trabajadores se les realiza exámenes, que pueden ser semestrales, con seguimiento semestral o seguimiento anual, dependiendo del agente de riesgo al que esté expuesto, y lo realizan profesionales externos a la universidad. Lo hacemos en general en la infraestructura que tiene el centro de salud, pero lo lleva adelante profesionales externos. De modo tal de hacer un seguimiento de la salud del trabajador con el objetivo de encontrar indicios que nos pueda permitir anticiparnos a la aparición de alguna enfermedad profesional. Doy un ejemplo, o doy otro ejemplo rápido. Por ejemplo, hacer un seguimiento a aquellos compañeros que trabajan con cancerígeno o el uso de la voz para los docentes, como verás, es una herramienta que a veces no la tenemos tan bien. Fundamental. Fundamental. Los docentes es una herramienta fundamental. Los investigadores, como te decía, el uso de cancerígenos, por ejemplo, que es el venceno. El trabajo de laboratorios. Claro. Con químicos, con productos. Venceno sensibilizante de la piel, sensibilizante de pulmonares, por ejemplo, problemas osteomíoarticulares relacionados con gestos repetitivos de miembros superiores o miembros inferiores. O sea, tratamos de abarcar con esos agentes de riesgo todas las posibles actividades que desarrollamos en el campo, que son muchas y la verdad que muy diversas. Que en definitiva lo que buscan es propender una mejor calidad de vida, una mejor calidad en el desarrollo del trabajo cotidiano de la persona. Totalmente. Uno debe reconceptualizar el trabajo digno. Uno, con dolor de trabajo digno, tendría que involucrar con mucha fortaleza esta cuestión de que un trabajador no se puede enfermar en situación de trabajo, tampoco se puede lastimar y mucho menos se puede morir. O sea, concebir el concepto de trabajo digno no solo tendría que involucrar un buen salario que nos permita la educación de nuestros hijos, nuestra vivienda, sino también ámbitos de trabajo que sean saludables y que nos prevengan ante cualquier accidente o cualquier posibilidad de enfermarnos. Jorge Martínez, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias a vos. Sabemos que son muchas las actividades que tenías previstas en tu agenda en el día de hoy. Bueno, agradecidos, por supuesto, de haber contado con tu presencia. No, por favor, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.